Hola, hola. Un saludo muy especial para todos y todas. Recuerden que les saludamos desde la UBA Nuevo Amanecer de la Fundación EPM. Y para la mañana de hoy queremos trabajar con ustedes un tema muy, muy importante que iremos descubriendo a lo largo de este videoclip. De entrada, queremos invitarles para que coloquemos a volar nuestra imaginación y creatividad a través de la siguiente canción. Se llama A Movernos Juntos. Cada uno y cada una, con la ayuda de sus familias, le va a dar a esta canción que están viendo en pantalla un ritmo y van a ser los movimientos que la canción propone. Es una canción que nos invita a movernos, que nos invita a activarnos. Y por eso no la queremos compartir con el ritmo que trae originalmente, sino que queremos que ustedes en sus casas, de una forma muy creativa, con sus familias, puedan diseñar y puedan, de cierta manera, sumergirse en ese ritmo a través de una creación propia. Recuerden que este ejercicio se propone para toda la familia. Después de realizarlo, les invitamos a que miren con mucha atención las siguientes imágenes. De fondo, podemos apreciar los sonidos de algunos de los animales que estamos viendo en pantalla. El anterior era un colibrí. Ahora estamos observando un búho, que es un animal nocturno, de la familia de las aves. Ahora tenemos en pantalla un cuervo, caracterizado por ser de color oscuro. Tenemos ahora un águila, un ave que tiene una visión impresionante. También podemos observar un pájaro carpintero, con su característico pico, golpeando un árbol. Ahora tenemos lo que nosotros conocemos como gallinazo, que realmente es un buitre. Acá tenemos otro colorido y hermoso animal, que es un tucano. Todos estos animales pertenecen a la familia de las aves. Todos tienen unas características entre sí que comparten. Todos tienen alas, todos tienen pico, todos tienen patas, y todos pertenecen a una misma especie, la cual son las aves. Ahora les invitamos a observar las imágenes que tenemos de fondo. Iniciamos con tres niños afrodescendientes disfrutando del agua. Después tenemos a un niño con unas características físicas diferentes a los anteriores. Al igual que ocurría con las aves. De igual manera, podemos observar a unos niños de una etnia indígena, con su cultura, con sus tradiciones, con sus rasgos característicos que les identifican de los demás. También tenemos niñas con colores de cabello rubios, en una jardinera. Niñas que, al igual que las aves, tienen unas características físicas distintas, pero que si vamos relacionando, podemos concluir que todos pertenecen a una misma familia. Tenemos entonces también en pantalla a una niña de origen asiático, con su característica mirada un poco rasgada. Al igual entonces que las aves, la invitación es a que reconozcamos que todos y todas somos iguales. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una sola raza, a una sola especie, y esa es la especie humana. No por ser negro, por ser rubio, por tener el cabello rizado, por tener el cabello lacio, somos más o menos que los demás. Por lo que la invitación a la reflexión es precisamente esa, a respetarnos y a conmemorar este mes de octubre, reconociendo que todos hacemos parte de una sola raza, y es la raza humana. Invitamos a las familias a profundizar un poco en sus casas, en esta interesante reflexión con sus niños y sus niñas. Recuerden que somos la UBA Nuevo Amanecer de la Fundación EPM y que seguimos generando sonrisas desde casa. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!